¿Cuántas personas crees que pueden morir por la desnutrición? Y este problema no solo sucede en África, sino en todas las partes del mundo. Abarca Asia, Latinoamérica y una pequeña parte de Europa. Mientras que hay personas muriéndose de hambre, hay otras que se dedican a desperdiciarlas. 7 de cada 10 personas prefieren tirar una manzana a tirar una hamburguesa. Si esa cifra te parece preocupante, piensa en que el 55% de la comida que compran las grandes superficies van a la basura. Prefieren apostar por la estética antes que por la calidad. Y el 45% que se utiliza, el 33% lo tiramos los consumidores. Recuerda, los que no conocen el hambre tienen en su poder la pobreza del mundo.